¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy en este vídeo realizaremos otro dibujo más sobre el tema navideño, que consistirá en dibujar un calcetín de Navidad con algunos regalos en su interior. Empezaremos realizándole esta línea, así dibujaremos la forma del calcetín, bajaremos, haremos así, esta otra curva por aquí y subiremos. Haremos esta curva en esta zona, esta otra por aquí, dibujaremos estas líneas, tanto en esta curva como en esta, y ahora empezaremos a dibujar los regalos. Haremos un osito, más o menos a esta distancia haríamos, así y así. Haríamos el primero de los brazos hasta más o menos por aquí, y el segundo hasta más o menos igual. Haríamos ahora, por aquí, así, haríamos la primera de las orejas, esta otra por aquí, y la forma de la cabeza. Dibujaríamos el hocico, haríamos así, este circulito por aquí, estas dos culpitas, haríamos la forma del interior de las orejas, así y así, y los ojos, haríamos este ojo así, y este otro ojo igual, así. Terminaremos de dibujar la parte de arriba del calcetín, haríamos así, y este lado igual, así. Haremos, por ejemplo, en este lado, un bastón de caramelo, por aquí, así, volveremos, y lo dividiremos, a base de curvitas, haremos así, por aquí, y así. Ahora, haremos un regalo, en esta parte, así, haremos por aquí, un lazo así, y una franja. Haremos otro regalo, que estará por esta parte, así, por detrás, igual, haríamos esa formita por ahí, estas líneas, por aquí, y la franja, como si bajase. Y ya tendríamos hecho, de esta forma tan fácil y sencilla, este calcetín de Navidad. Espero que os haya gustado, que os ha sido sencillito realizar vosotros este dibujo, y nos vemos en mis próximos vídeos. Adiós. 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 Gracias.